Un saludo para los Toños de Millonarios. ¿Qué pasa, Toño? Cada día más joven usted. Hola. Gracias. Estar rejuveneciendo, Toñito. Gracias. Muy bien. ¿Vende boletas en la segretería? No, ya no. ¿Ya no? No, sigo solamente presionando a Millonarios. Bueno, un saludo. Muy bien. Toños de Millonarios. Gracias. Voy a buscar una boleta para el partido de Lombia en su segretería. Gracias, que esté muy bien. Chao.